La razón por la que no hay guerras mundiales es por lo que yo considero uno de los mayores o más importantes inventos del ser humano y el que quizás más ha hecho por la paz, que es el armamento nuclear. El armamento nuclear lo que nos ha dado es la capacidad de que en caso de conflicto mundial, en caso de que una potencia entre en guerra con la otra, la destrucción mutua está asegurada. ¿No ves cerca a una tercera guerra mundial? Como te iba a preguntarlo. Pues no, lo veo completamente lejos, lo veo casi imposible, porque nadie tiene incentivos a ir a la guerra, es decir, cuando las potencias iban contra otras potencias, a las guerras lo hacían con un incentivo con el salir de la guerra más fuerte de lo que el mundo. ¿Por qué? Pues porque tomo recursos industriales del enemigo, porque tomo territorios, porque, bueno, consigo que ciertos estados se conviertan en píteres míos. Sin embargo, eso ya no puede ocurrir entre potencias, porque en el momento en el que hay una guerra abierta, la destrucción mutua está asegurada y nadie va. Hola, muy buenas, bienvenidos al canal Paz Mundial, mi nombre es Lucas y hoy voy a estar refutando a Borja del canal Memorias de Pez, Memoria de Tiburón, Memoria de Dolly, que hizo una entrevista en el podcast de Rocío Vidal, el Club de las Mentes Vivas, en el capítulo 2 de la temporada 3, Guerras sin final. Acá le pregunta a Rocío Vidal, como escucharon, si es posible una tercera guerra mundial, y él da su motivo de por qué no es posible una guerra mundial, y yo voy a refutarlo. Antes que nada, hacer una aclaración, yo no soy de hacer este tipo de contenido, pero tengo que visibilizar y hacer que se tome conciencia sobre que la sociedad está al límite, y está cerca de entrar en una guerra mundial abierta, y que no hay que descartar esto ni verlo como imposible, es un error, porque se están preparando para la guerra. Y ahora voy a pasar a refutar de una manera simple esto, no voy a dar argumentos detallados porque él no dio ninguna prueba de lo que dijo, y nada, voy a solo atacar la idea, no la persona, yo recomiendo tanto el canal de la gata de Schrödinger, que bueno, no está subido acá esto, sino en su podcast que hace en Podimo, que se llama, como dije, el Club de las Mentes Vivas, y también recomiendo el canal de Memorias de Dolly, y Memorias de Pez, que parece que últimamente sacó dos videos que no van muy alineados a lo que dijo en la entrevista, en el podcast, totalmente, si uno ve estos videos de dónde refugiarse en caso de que estalle una guerra mundial, ¿por qué harías un video así si pensás que es imposible esta oportunidad? Y después, acá en este video, ¿no? Las armas nucleares, el fin de la humanidad, dijo que era el invento más destructivo, lo cual contradice un poco lo que dijo. Pero nada, esto lo había sacado del Twitter de Rocío Vidal, este clip, que ya no está más, le pedí permiso, pero no me dieron permiso ni me contestaron para usar ese material, así que por eso tuve que alterar la voz y taparlo todo, porque me parece bueno hacer conciencia sobre esto, solo refutar la idea, no ir contra las personas, por favor, yo recomiendo los canales de ambas personas, que se lo trabaja mucho para difundir su labor, y tratar de que las personas se interesan más por la ciencia, la historia, etcétera. Así que nada, después de esta introducción, yo les dejaré las cosas en la descripción, más adelante, si alguien quiere ver los canales de ambos y cómo llegar al podcast de Mentes Vivas, de Guerra Sin Final, la temporada 3, capítulo 2, esto lo tienen que pagar, obviamente. Y bueno, ahora voy a pasar a refutar la idea de Borja, parte por parte, cómo lo he preparado de una forma simple. Aclaro que yo no soy ningún letrado, soy uniletrado, no tengo idea sobre geopolítica, sobre nada, solo soy un ciudadano que está preocupado por la situación que hace más de 10 años que vengo avisando de que nos estamos acercando a que los dos bloques choquen, tanto Estados Unidos y aliados como China y aliados, ¿no? Tenemos Estados Unidos, la OTAN, Australia, Japón, Corea del Sur y diferentes aliados, China, Rusia, Irán y diferentes aliados. Esos son los bloques que se están formando y que parece que están compitiendo por los recursos, la geopolítica, la economía y la autoridad militar en el mundo. Ya lo declararon los rusos y los chinos que quieren un nuevo orden mundial multipolar que no se centre todo en Estados Unidos. Así que, bueno, sin más preámbulos, voy a pasar a refutar el video parte por parte, así que vamos a escucharlo nuevamente. Dame un segundito y ahí va. La razón por la que no hay guerras mundiales es por lo que yo considero uno de los mayores o más importantes inventos del ser humano y el que quizás más se ha hecho por la paz, que es el armamento nuclear. Bueno, acá voy a refutar estas dos partes. Las armas nucleares son sin duda uno de los inventos más poderosos y destructivos creados por la humanidad. Si bien han tenido un impacto significativo en la historia, afirmar que son el mayor invento de la humanidad y el que más se ha hecho por la paz es una idea peligrosa e irresponsable. Esta refutación abordará los puntos claves de la postura de memoria de Expleix, incluyendo su afirmación sobre la imposibilidad de una guerra mundial y presentará argumentos sólidos que lo refutan. 1. Las armas nucleares son el mayor invento de la humanidad. Si bien las armas nucleares representan una base tecnológica importante, y no podemos ignorar los inventos que realmente tuvieron impacto positivo y duradero en la humanidad. La agricultura, la rueda, la imprenta, la medicina y así un montón otros, como la electricidad, la computadora, las telecomunicaciones en general y todo lo que estamos viendo. Me parecen superior al arma nuclear, inclusive la energía nuclear. Hay muchos inventos más importantes que se necesitaron para llegar a las armas nucleares. Y este no puede ser uno de los mayores inventos de la humanidad porque ya trajo destrucción a su alrededor. Después, ¿que las armas nucleares son el invento que más hicieron por la paz? Entonces, eso no es verdad, porque las armas nucleares ya trajeron mucha destrucción en su uso en Hiroshima y Nagasaki, y en todas las pruebas que se hicieron de armas nucleares donde destruyeron ecosistemas, medioambientes, y hasta el día de hoy poblaciones siguen enfermas a causa de la radiación nuclear. Entonces, un invento que ya trajo destrucción y muerte nunca es una contradicción que sea el mayor invento por la paz. Después, sigamos escuchando. El armamento nuclear lo que nos ha dado es la capacidad de que, en caso de conflicto mundial, en caso de que una potencia entre en guerra con la otra, la destrucción mutua está asegurada. Ok, no ves cerca una tercera. Ok, la disuasión nuclear no es la única causa de la paz. Acá generaliza todo y hace alguna simplificación que no es correcta. Lo cierto es que la disuasión nuclear ha podido disminuir el riesgo de guerras directas entre grandes potencias nucleares. Sin embargo, es esencial reconocer las múltiples causas que han contribuido a una era más pacífica. La globalización, los tratados internacionales, el avance tecnológico de las comunicaciones y otros factores han desempeñado un papel crucial en la producción de conflictos y la promoción y la cooperación entre naciones. Después, sigamos. Escuchando a Borja. Ok, acá no comparto nada de esto. Primero, hay muchos riesgos para que nos lleven a una guerra mundial. La proliferación y carrera amamentística. La proliferación nuclear y la carrera amamentística representan una serie de amenazas para la paz mundial. El aumento del número de países con armas nucleares y la posibilidad de grupos terroristas sostengan acceso a estas armas plantean riesgos significativos para la seguridad global y aumentan la probabilidad de conflictos catastróficos. Después, la complejidad de los conflictos internacionales. Los conflictos internacionales son mucho más complejos que simplemente la presencia de armas nucleares. Disputas territoriales, ideológicas y étnicas son solo algunos de los muchos factores que pueden movilizar los conflictos entre naciones. Simplificarlos como lo hace Memoria de Pez no captura la complejidad de la geopolítica mundial. 6. Imposibilidad de una guerra mundial y conflictos regionales que pueden arrastrarnos a una guerra mundial. Afirmar que una guerra mundial es imposible es una idea simplista y peligrosa. La historia nos ha demostrado que incluso los conflictos más improbables pueden ocurrir y las condiciones geopolíticas siempre están en constante cambio. Factores como el aumento de las tensiones entre potencias regionales, la proliferación de armas nucleares y la creciente amenaza del terrorismo nuclear hacen que una guerra mundial sea una posibilidad que no podemos descartar. Después vamos a leer la definición de guerra mundial porque no es necesariamente que estén potencias nucleares peleando para que haya una guerra mundial. Una guerra mundial se define como un conflicto obérico a gran escala que involucra a países de distintos continentes. Este tipo de guerra se caracteriza por su alta intensidad, duración y alcance global. Conflictos regionales que pueden arrastrarnos a una guerra mundial. La guerra en Ucrania, la invasión de Ucrania en 2022 a generar un escenario de gran tensión en Europa y ha aumentado el riesgo de conflictos a gran escala que podría involucrar a otras potencias. La escalada entre Irán y Israel, la tensión en Medio Oriente entre Irán y Israel ha sido una constante en la región. Durante décadas, un conflicto entre estas dos potencias podría desencadenar una guerra regional que tendría graves consecuencias para el mundo. Otras regiones de riesgo son Corea del Norte, Corea del Sur, el mar de China Meridional, el estrecho de Taiwán y ahora África que las potencias están tratando de quedarse con la mayor cantidad de recursos estratégicos dentro de África y se están compitiendo África nuevamente, Estados Unidos, China y Rusia. Además de Europa. Después, él dice que las potencias ahora no salen ganando y que ninguna potencia entraría en guerra porque no hay forma de ganar recursos, hacer estados títeres y todo eso. Esto me parece un error ya que estamos viendo justamente qué es lo que está haciendo Israel, es lo que está haciendo Irán, es lo que está haciendo Rusia, tratando de poner estados títeres, ganar recursos, tierras. Además de buscar el control geopolítico y económico de regiones estratégicas, la obtención de recursos naturales como el petróleo, el gas natural, los minerales y otros recursos es un factor importante que motiva los conflictos regionales. Ejemplos de estos se pueden observar en la invasión de Rusia-Ucrania, el conflicto de Nagorno-Karabaj, la guerra civil en la República Democrática del Congo, entre otros. Entre otros, de los conflictos que hay y hay muchos más. El señor Borja no sé por qué ignora todos los reportes que está habiendo a respecto de la posibilidad de guerra y todas las llamadas de los representantes de la OTAN o diferentes cargos públicos o militares que están afirmando que se avecinan tiempos de guerras. Ignorar los informes de inteligencia y los reportes militares es un grave error, especialmente en el contexto actual de crecientes tensiones geopolíticas y latentes amenazas de una guerra nuclear. Numerosos expertos y organizaciones internacionales han expresado su profunda preocupación por el aumento de riesgo de un conflicto nuclear en las próximas décadas. Las tensiones entre Rusia y la OTAN, el conflicto entre China y Taiwán y la proliferación de armas nucleares de Corea del Norte son solo algunos ejemplos de los focos de inestabilidad que incrementan el peligro de una confrontación nuclear. Hay un montón de declaraciones de altos funcionarios públicos de diferentes potencias y de la OTAN que ven que estamos entrando en una era de guerras. Tenemos los informes de que hablan de posibles escenarios. Documentos del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Estrategia de Defensa Nacional 2022. Este documento identifica a China y a Rusia como los principales desafíos de la seguridad y defensa de los Estados Unidos. Después, el CRS Report del Congreso de Estados Unidos. También este documento describe la amenaza nuclear que representan Rusia y China y las medidas que están tomando Estados Unidos para disuadirlas. Después tenemos informes de Sinktanks. El informe de Rand sobre la guerra entre Estados Unidos y China. Este informe en el 2019 analiza las posibles consecuencias de una guerra entre Estados Unidos y China en el mar maridinal de China. El informe CSIS sobre la guerra entre Estados Unidos y Rusia. Este informe del 2021 analiza las posibles consecuencias de una guerra entre Estados Unidos y Rusia en Europa del Este. Y esto se hizo antes de que estalle la guerra en Ucrania, creo este informe. El reloj del apocalipsis que todo el mundo toma a la ligera, creado por el boletín de los científicos atómicos, sirve como indicador simbólico de la cercanía del mundo a una catástrofe nuclear. En 2023, el reloj se ajustó a 100 segundos de la medianoche, lo más cercano que ha estado desde la Guerra Fría. Esta señal inequívoca de la gravedad de las amenazas nucleares enfrentarnos en la actualidad. Es fundamental recordar que la paz no se puede alcanzar a través del miedo y la amenaza a la destrucción. La verdadera paz se construye sobre la base del diálogo, la cooperación, el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de justicia social. Debemos trabajar juntos para crear un futuro en que las armas nucleares sean solo un capítulo oscuro en la historia de la humanidad. Un futuro donde la paz y la seguridad prevalezcan, donde las diferencias se resuelvan a través del diálogo y la cooperación, y donde la amenaza de la aniquilación nuclear sea solo un recuerdo lejano. Solo unidos podemos prevenir una catástrofe nuclear y construir un futuro más pacífico para las generaciones venideras. Esto es más o menos lo que quería decir, refutando a Memorias de Pez o discrepando con su opinión. Por favor, vuelvo a repetir, si no están de acuerdo con lo que dijo Borja de Memoria de Pez, solo refuten su pensamiento, que me parece que lo cambió por los dos últimos videos que subió, y porque Rocío Vidal borró ese clip de Twitter, que es de donde yo lo había sacado, de su Twitter que ella misma había compartido. Si lo borraron es por algo. Pero yo estoy utilizando esto para concientizar sobre el problema que tenemos, sobre que no debemos dormirnos en los laureles, no debemos pensar que esta idea de una guerra mundial está lejana y que las armas nucleares nunca se van a utilizar, porque no es cierto. Esto puede pasar tranquilamente. Y con esto yo me voy a ir despidiendo, me voy de acá, vos hacé lo que quieras, Muchas gracias por tu tiempo. Paz.